El Papa Juan Pablo II, en su documento Redentorismisio al número 26, dice Uno de los objetivos centrales de la misión es reunir al pueblo para la escucha del Evangelio En la comunión fraterna, en la oración y la eucaristía Objetivos de la misión Escuchar como pueblo, como comunidad el Evangelio Por ejemplo, queridos hermanos, participar de estudios bíblicos A participar de la lección divina, de grupos de oración donde se lea la palabra de Dios Como pueblo, vivir la comunión fraterna Es decir, descubrirnos hermanos entre todos Superando las diferencias y uniéndonos entre nosotros En la oración y la eucaristía Es decir, como pueblo, dando gracias a Dios Por lo que vivimos y experimentamos cada día Y en la eucaristía, hacer que el misterio de la Pascua De la muerte, de la resurrección De Cristo que se da a nosotros como pan verdadero Que es su cuerpo y su sangre Nos alimenta La misión es ayudar que el pueblo de Dios Que cada uno de nosotros vivamos Al estilo de las primeras comunidades cristianas Que se reunían para orar Para escuchar la palabra de Dios Para celebrar la eucaristía A partir del pan Y para ayudar a los pobres Meditemos esta dimensión comunitaria de la misión Esta es la alegría del Evangelio Corazón de la misión profética Fuente de...